El otro día les pedí a todos ustedes que me dejaran en mi Discord los retos más estúpidos para yo hacerlos en Fortnite Y déjenme decirles que tienen muy buena imaginación Desde jugar con las patas Ay, 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 no puedo, no puedo, está muy difícil Hasta jugar sin respirar Debo de no respirar y hablar, y ya no tengo aire No, banda, no, no puedo, me duele, me está doliendo hablar Si quieren más videitos como este, coméntamelo aquí abajo Y de paso únete al Discord, donde casi siempre hacemos cositas de este estilo Ganar una partida sin respirar ¿Cómo? A ver, lo voy a intentar Voy a empezar a no respirar cuando toque el suelo de la isla Cuando me tire del camión y toque el suelo Allí empieza el reto Porque si me pongo desde ahorita a no respirar Eh, no, no hay partida No, no se puede nada ¿Cuánto tiempo voy a aguantar sin respirar? ¿20 segundos? Esta va a ser la partida más rápida de mi vida 1, 2, 3, sin respirar Este reto está muy difícil Porque, ¿sabes? Debo de no respirar y hablar Y ya no tengo aire No, banda, no, no puedo Me duele, me está doliendo hablar Y no encuentro armas Eh, aquí, un mini, nice Mini, mini, mini Un arma, porfa Ya no puedo, ya no puedo Mi voz, ayuda Arma, 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 cofre, cofre No, una maldita persona Dame este arma Si te mato, si te mato eres puto manco Ah, no Ayuda a mis pulmones ¡WOLA! Aquí de nuevo el ChuyRTX para decirte que este video es patrocinado de nuevo por Boof Si, es aplicación autorizada por Overwolf que seguramente ya conoces Pero yo no la conozco Pues ahora ya la conoces, weón Con Boof vas a poder ganar estas monedas de aquí mientras juegas a tus juegos favoritos Y si, Fortnite está adentro Y también LOL Por si te gusta eso de no tenerte amor propio Y todo esto sin tener que pagar por nada Así que aprovecha y canje esas monedas que ganaste para comprar muchas cosas en el mercado de Boof Tarjetas de regalo, juegos, skins y muchas cosas más Y lo mejor es que solo debes descargar la aplicación y dejarla actuar en segundo plano Y créeme que tu PC de la NASA de 2 pesos te va a seguir corriendo el juego como siempre lo ha hecho Y no se te va a laguear En serio apoyarías bastante al canal descargando Boof con el link que te dejo aquí abajo en la descripción Y agarra este chocomir mamadísimo No decir ningún chiste pasado de tono o cosas así Si lo haces te sales de la partida Este está muy fácil, ¿no? Listo, ya estamos en la partida Este reto pues es muy sencillo Nada más es no decir... No ser Chuy Contrólate, Chuy Contrólate un poco No, amigos Están viendo el pico que tiene ¡Es Miguelillo Chupapija! Gano una partida usando las patas Lo puedo intentar Pero va a salir muy raro Ustedes no van a ver que tengo las patas en el... Ya, cabrón, hable bien Ustedes no van a ver que tengo las patas en el escritorio Pero literal voy a intentar jugar así No, mira, este soy yo Controlando mi mouse con la pata Ay, ayúdame No puedo No puedo Está muy difícil Y ahora ni te digo moverte ¿Cómo le voy a hacer para moverme? Literal Estrellar mi pata contra el teclado No puedo jugar esto ¡Uy! Estoy avanzando Con las patas Maldito reto imposible A ver, espacio para saltar Ahí está Ahora, ¿cómo le hago para moverme? Ahí está Para adelante Ok, vámonos Va... Es que estoy... ¿Por qué me pueden hacer estos retos? No sé quién está peor ¿Ustedes ideando esto? O... O yo que lo hago Nice Estamos bien Para atrás Para atrás Ahí, bien Ok, ok Tan siquiera aterricé bien Estoy aterrizando bien Ay, no, está muy difícil, eh Controlar esto Mira, ganar una partida pilín Objetivo Talar un árbol Si logro talar un árbol Ya me voy feliz Imposible ganar esto Ay, ok Mira, voy a talar el pino este gigante Que está aquí al lado Ahí Ahí está Ahí, ahí Avanza Nice, ok Ay, sacar el pico Pico Ahí está Ahora, ¿cómo le voy a dar click Con el pulgar al mouse? Ayuda Es que ustedes no lo ven Pero me está doliendo la pierna Oh, oh Lo estoy talando Oh, sí Sí Dale un árbol con las patas Ya, me voy Ya puedo salir de la partida, ¿no? Sí, ya Salir, salir Abandonar Vámonos, vámonos, vámonos Te reto a hacer la miniatura Más clickbait de Fortnite Facilísimo, pa Primero abrimos nuestra herramienta favorita El creador de clickbait ¿Cómo empiezo la miniatura más clickbait del mundo de Fortnite? Ok, primero ponemos este skin aquí Este clickbait va a ser sobre Goku Atento No me lo conté Es que está pasando aquí Skin de Goku en Fortnite captada en cámara What the fuck Ok, cosas importantes para el clickbait Círculos Necesitamos muchos círculos Muchos círculos Muchos círculos, hermano Ahí está, amigo Skin de Goku captada en cámara Flechas Muchas flechas Métele, métele Más flechas Más flechas Aquí se puede otra Aquí Una flecha está roca Un círculo aquí también Le ponemos letras por aquí Oh my god, Goku Tremendo, mojón Aquí falta algo Además de lo de Goku Uy, no me gustan los ojos de aquí Ahí está No, amigos Tremenda mi creación Oh my god, Goku en Fortnite Próxima skin de colaboración Ok, listo Ahí tienen terminada la foto Tremendo, mojón Me acabo de marcar Ganar una partida Imposible Ya sé que se burlan de mí Por ser malo Pero eso no significa Que no pueda ganar partidas Si a veces esa persona Allá al fondo Pues va a cagar Ahí está Primera kill Facilito ¿Quién más? Allá al fondo Veo a alguien Hola, bienvenido A la win del Kumain No tiene escudo Se quiere pescado What the fuck Dos kills Easy peasy Lemon squeezy Tráiganme más gente Porfa Tráiganme más víctimas Uy, aquí hay uno Ah No La del lío Toma Ah, ayuda Oh No No se puede ganar Ni una partida Es el reto imposible Chuy no es capaz De ganar Ni una puñetera partida Cuando graba No Ganar una partida Solo con los lanzatelarañas Telarañas Telarañas Ok Tenemos que conseguir el mítico Eso es muy sencillo Hay lugares donde aparecen Facilito El problema va a ser Sobrevivir después de eso ¿Cómo coño voy a ganar una partida? Si no puedo meter daño Escondiéndome Es que no puedo lootear nada Es que O sea, todo lo que agarre Que sean armas Lo tengo que dejar No, no puedo hacer nada Las cabañas Si me las puedo llevar ¿No? No cuentan como armas Tenemos Justo ahí la mochilita Creo que te soltaba minis también ¿No? ¿Minis? Un botiquín Cuando tengo vida completa Voy a sufrir Intentando esto Una maldita llama Aquí enfrente What the fuck ¿Qué hago? Le pego Ven, puta llama Ven, suéltame Algo que me sirva No sé Voy a tener que ganar esta partida A pico ¿Qué hago cuando quede uno final? Lo picoteo a muerte ¿Me puedo colgar de la llama? ¿Sí? Creo que sí, eh No, se va a escapar Se me va a escapar la llama No, llama Si viva piñata existe Muerte piñata también Es que aquí ¿Qué hago? ¿Puedo ratearla re fea? Escondiéndome Pero lo hago Esconderse de ratas ¿Y aquí qué somos? Los leones No, no, no Amigo, soy Spiderman Spiderman, Spiderman Soy Spiderman, bro No me mates Está re perdido, eh No, ¿qué hace? Soy Spiderman No me dispares Creo que no me va a disparar, eh Míralo Es humilde con los Spiderman Erick, Erick humilde Erick, Erick humilde Bro, 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 bro ¿Qué hace? ¿Qué hace el puto loco? Ok, ¿qué? No sé si es amigable O si me quiere matar Ya no tengo ni idea De qué quiere Estamos Modo humilde Oh, mira Sí es humilde Tembro, tembro La humildad Muchas gracias por no matarme Adiós Chao Si el último nos deja hacer eso Creo que se puede ganar la partida ¿Cuántas cargas me quedan? Debo de estar muy pendiente De cuántas cargas me quedan Para que no se me vaya a acabar Antes de ganar Bro, bro, no No, Spiderman Spiderman Retirada táctica Nos vamos De pana No, espera Se me ocurre el plan máximo No, no, no Estrategia antigua No, es que si me veo Traigo el skin rosa No sé dónde me dispara Manda Max Tengo miedo Alguien me está franqueando Quieren asesinar a la araña Uh, uh, uh Aquí, aquí veo cosas Mami Aquí hay materiales Agarra mats, agarra mats Agarra mats, agarra mats Upa Upa El esquiva balas me llama No, ahí estaba aquí Aguántame cuatro segundos Ah, ah Ayuda Ay, ay, ay Tengo miedo ya de caminar Ya me da miedo hacer cualquier cosa Hay una persona ahí enfrente de banda Tengo un plan Él no sabe que yo estoy aquí Él no sabe que yo estoy aquí El de allá al lado no sabe Nadie tiene ni puta idea De que soy este camión Dale, dale Pelense, pelense Mira, allá Allá hay muchas cosas Allá hay muchas cosas Ok, sí, esto me sirve Nice Cúrate, chui Cúrate, échate desorante Apestas a Crotolamo Como siguen quedando cuatro Mátense, porfa Se va a le hacer un aquí a alguien Le aplicaron el bienvenido a Latinoamérica Culero Ah No, mi pana No me hagas esto No tengo con qué defenderme